¡Y campana se acabó! ¿Por qué hablamos de esto? Porque hoy comenzamos a recomendar algunos libros que aparecen esta semana. Este es el primero que se escribe sobre el programa más importante de la historia de nuestro país en cuanto a entretenimiento se refiere. Desde 1972 hasta 2004, en diferentes etapas, estuvo en antena y fue el primero que se exportó a otros países. Inglaterra, Holanda, Alemania... Un, dos, tres, responda otra vez. Además, creo que se presenta mañana, ¿no? Se presenta mañana en Madrid con la presencia de Mayra Gómez-Kem y el autor, Miguel Herrero, es un tío documentadísimo, ha escrito ya libros sobre la televisión de los 80 y los 90. Está muy, muy documentado este libro. Alejandro, no vayas a llorar porque yo sé que la televisión en blanco y negro te pone así un poquito sentimental, ¿eh? No te vayas a emocionar. Soy un sentimental, pero como dicen en Los viejos hornos, el segundo libro que destacamos hoy, que en este caso es un cómic, lo importante es seguir luchando.